Una pareja que de verdad no tiene vergüenza. Vean lo que hicieron. Aprovecharon que habían encontrado una tarjeta de crédito para realizar un festín de compras valorizadas en más de 10 mil soles. El dueño de la tarjeta, tras recibir alertas de actividad sospechosa, identificó a la pareja a través de las cámaras de seguridad de una tienda. Tras eso, alertaron a las autoridades y esta pareja fue sorprendida con las manos en la masa justo en el momento donde compraban electrodomésticos y otros artefactos tecnológicos en una conocida tienda por departamento. La policía confiscó los bienes y los implicados fueron trasladados a una sede policial.